Opel siempre ha estado a la vanguardia, por eso no es difícil imaginar que algo así iba a ocurrir. Te presento al Opel Corsa E, un urbano 100% eléctrico, pero que además es 100% divertido, práctico, versátil y que ofrece una pegatina azul de cero emisiones que añade otras muchas ventajas. ¡Las descubrimos! Si hay un coche que es especialista en la ciudad, ese es sin duda el Corsa y no lo es solo ya por sus contenidas dimensiones o por lo ágil que es capaz de moverse entre el tráfico. Es que gracias a la etiqueta que llevas sobre el parabrisas te va a permitir moverte en los días con restricciones por contaminación, vas a poder olvidarte de pagar en los parquímetros y también vas a poder entrar al centro con total tranquilidad. Lo que no deja de sorprenderme es la respuesta del acelerador. El motor eléctrico de 136 caballos tiene una respuesta instantánea y eso es justamente lo que necesitas cuando te estás moviendo entre el tráfico urbano, cuando te acercas a una rotonda, cuando quieres adelantar. Ofrece modo Sport para aumentar la diversión y otro eco para maximizar la autonomía. El motor se alimenta de una batería de 50 kWh que puedes cargar desde cero hasta el 80% en un punto rápido en solo 30 minutos. En un punto doméstico de 7,4 kW lo puedes hacer en unas 8 horas que no está nada mal. Con ella cargada a tope vas a disponer de 337 kilómetros de autonomía en el ciclo homologado WLTP, está muy bien, lo que te va a poder permitir moverte sin agobios. En marcha el silencio es total, mucha suavidad y una facilidad de conducción tremenda que viene avalada por los numerosos sistemas y asistentes que ofrece. Muchos de ellos van a velar por tu seguridad y por tu confort. Alarma de cambio voluntario de carril, el control de velocidad adaptativo, las luces automáticas de carretera, aviso de colisión frontal con frenada de emergencia y detección de ciclistas y también de peatones, el reconocimiento de señales, la cámara de misión trasera y los faros matriciales Intelilux que adaptan el haz de luz de forma inteligente según las condiciones del tráfico y la vía. Es un auténtico batallón de tecnología a tu disposición. El Corsair ofrece todo lo que le puedes pedir a un coche urbano. Es instantáneo el acelerador, es seguro gracias a todos sus asistentes, pero también es cómodo, es silencioso, fácil de llevar. Su motor eléctrico de 136 caballos tiene un tacto delicioso y la facilidad de carga y su autonomía hacen de él un coche perfecto para la ciudad, pero también incluso para hacer pequeños viajes fuera de ella. Su motor eléctrico de 136 caballos tiene un coche perfecto para la ciudad, pero también es un coche perfecto para la ciudad.